Hola de nuevo, bienvenidos a un capítulo más de tu canal Urológico Informativo. A continuación les traigo información sobre la prostatectomía retropúbica. La prostatectomía radical retropúbica es la técnica quirúrgica más usada a nivel mundial para el tratamiento del cáncer localizado de próstata. El procedimiento se realiza mediante una incisión en la línea media por debajo de la cicatriz umbilical. Las otras técnicas utilizadas para la extracción de próstata son el abordaje perineal, que es una incisión en el recto y el escroto, y la técnica laparoscópica. Los resultados tanto oncológicos como lo relacionado a la potencia sexual y la incontinencia urinaria son similares en todas estas técnicas. ¿Qué estudios se deben hacer antes de realizar esta cirugía? Es importante realizar ciertos estudios preoperatorios de rutina para conocer el estado de salud del paciente antes de ser sometido a una cirugía. Es conveniente que estos estudios se realicen, cuando menos un mes antes de la fecha del procedimiento. Los estudios que se requieren son, por lo general, un examen físico, un electrocardiograma, biometriumática, tipos de coagulación, química sanguínea y examen general de orina. De acuerdo a su caso particular, se podrá pedir otros estudios en caso de considerarlo apropiado. ¿Cómo se realiza la cirugía de la prostatectomía radical retropúbica? Esta cirugía se lleva a cabo a través de una incisión en la línea media por debajo de la cicatriz umbilical. Se diseca la totalidad de la próstata y se separa en las estructuras que son neurovasculares, que son las encargadas, obviamente, de la erección, así como de la función del recto. Una vez disecada, se extrae la próstata y se une a la vejiga con la uretra, formando una anastomosis. Se coloca una sonda en la vejiga para drenar la orina y permitir una buena cicatrización de esta anastomosis. Y además, se deja un drenaje en el sitio de la cirugía, el cual sale por el contrario de la abertura de la pared abdominal. Este se retirará a las 24 a 48 horas de la cirugía, la cual va a durar entre 2 a 3 horas. Y posterior a ella, se pasará un proceso de recuperación donde permanecerá el paciente durante 1 a 2 horas. Espero esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. 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 Gracias.